Ladies and gentlemen, Jaime Guzmán te dará la noche más inolvidable de tu vida. Estamos listos ya. Famoso. Arrancamos. ¿Y dónde está la vana más chingona de la noche? Más adelantito viene la chamarra de Famoso. Ahí está para la cámara más cachona mi compadre Juanito. Yeah, mis amigos, vamos a comenzar de una manera especial, de una manera que queremos dedicar hoy al festejado Sonido Gigante, su gran aniversario. Y a todos los infamosos vamos a empezar con un tema rico y sabrazo de lo que estamos promocionando fuertemente. Iniciamos de esta manera. Cumbia. 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 Vamos a dedicar este tema que viene romántico para todos los enamorados en este programa. Y hoy, a petición de mi carnal Junior, que como le encanta la chamba de sonido de Disneylandia, que por ahí anda. Vente, compadre. Vamos a echarle una rola a dos voces. Iniciamos de esta manera. Algo que famoso no ha hecho aquí en el gabacho. Echarse una rola iniciando su set musical. Un regalo para mi carnal gigante, Disneylandia, famoso, famoso, Disneylandia. ¡Baila la cumbia! ¡La noche especial! ¡Baila! Ha pasado mucho tiempo, cumbia, 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 cumbia. Siempre pienso en ti. Vamos a empezar a bailar esta noche. ¡Cumbia! ¡Baila en roja! ¡Cumbia, cumbia! ¡Sabroso! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Escurra! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Y este es el sabroso, cumbia, 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 cumbia! ¡Baila la cumbia, 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 cumbia! ¡La noche especial! ¡Qué, qué, 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 qué sabor, cumbia! ¡Qué sabor, cumbia, cumbia! ¡Qué sabor, cumbia, cumbia, cumbia! Cumbia, cumbia, cumbia Ya nos acompaña Tony Martínez La cámara chambera Y toda la mano inquieto te ve Para que lo escuche El magnético en cierto marco Siempre con famosos La noche especial Oye nada más que cumbia Échale sabor Así Y puros y famosos Puros y famosos Puros y famosos En su segundo aniversario La segunda parte De todos los y famosos Es cumbia Para marcos en vivo Dice Oye nada más que cumbia Báilale Juanito Live La cámara chambera La noche especial Así Cumbia Dice Todos los magia chamacos gracias Sonido magia Mi carna El sonido gigante Me cuesta Mi amor de verdad Hoy que no estás junto a mí Ya venimos Ya llegamos Todos los magia chamacos Aquí donde se rifamos Para Pati Zambrano El chico de negro Polis Baratón en la taza Si te quiero Vitana de New York Dice Toda la familia Dorado Zambrano Así Cumbia 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 Báila Lector TV Y toda la barra de soya rock Comence Cumbia Si te quiero Viene Disleylandia El regalo para sonido gigante Hoy sus jefes que nos acompañan Famoso Dice 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 Vamos dice Vamos para Oye mix Del sonido azteca Y producciones medina Vámonos Dice Todos los infamosos del barrio Hoy en su aniversario Felicidades Sonido gigante Mi carna Gracias Infamoso Chido Junior Todos los infamosos del barrio Porque yo Que suene bonito Yo 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 Que quiero Que suene Cumbia Esta noche sonideros De puro pinche corazón La pura fama de Nueva York El cerebro Soy el famosísimo Charly Ruiz Famosísimo Beto Gómez Puro Chavo Ruiz Puro Charly Ruiz Rato Beto Rodríguez Leo Ortega Marcos en vivo La cámara chambera La mera mera Tony Tony Martínez Famosísimo Juanito Lai Sonido Chambaón Todos los infamosos del barrio Mi chamanca Lano Daisy Toda la nueva era Mis aijados Mi chamaco Miki El Spice Sonido Yankees Mi carna Marga Raulito Vergara El chile famoso Para el sonido gigante Que como le gusta Aperrón Simón ese Cumbia Como dice Cumbia 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 Echale sabor Esta noche la familia Mendes La familia Tapia Todo quiz Nueva York Cumbia 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 Ya llegó mi timo poderoso Siempre Puro famoso a la verga Compa Mi carna Sonido de amante Sonido gigante En su gran aniversario Y todos los Y famosos Y famosos Puro y famoso a la verga Compa Los perros siguen la nada en la señal De que hemos avanzado Que son el grito de guerra Y pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Llegó el famoso chamaco Y para hablar de morale Johnny Kevin y David Vázquez Este es mi Dani Zeta Pito Edison en la niña Y Hernández Alvin Solito y Pantante Eric Sánchez Es Dupi Y toda nueva era Llegó el famoso Que son Puro famoso a la verga Compa Dice Ahí está Emperador Asterga Y su esposa Esta noche Ya llegó mi paisano Sonido Latusa Que los salude mi vieja Cumbia Dice Écheme la manta Perrona Oye que sabor Cumbia Cumbia De la manta Para la banda Esta noche La familia poderosa Con el más poderoso Sonido famoso Toda la barra De San Juan De Guismaneco Chinecla Para mi esposa Arleta Teta Mente el power Esta noche Siempre Siempre Puro famoso a la verga Con estilo 11 Échale sabor Yo no soy un pueblo De la famosísima Aire La famosa Aire 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 La famosísima Chiquis de Brooklyn Dice Juan Echale sabroso El sonido El sonido Forastero Y toda la banda La famosa inquieta Y puras y famosas Puras y famosas Puras y famosas Cumbia Cumbia Ere tuve la potencia De los sonidos Para tu famosísima Charly Luis Que sigue sonando Y apoyando Aquí donde quiere Nueva York Vamos a José Lagunas Guerrero Y el orgullo De un sonidero La fama de New York Vamosísima Charly Ruiz Vamos a Beto Jodínez Y llegamos Y nos lo ganamos La fuerza original De un sonidero Apoyar a la fama De un sonidero Ahora a la fama De New York Así Queda el ambiente Sonidero Para el serrebo Y el famosísimo Charly Ruiz El famoso Juanito Lai El famoso Tony Martínez ¡Dale, dale! La cámara chambea La cámara chambera Toda la familia Flores Toda la barra de Guadalupe Victoria Ya nos acompaña Esta noche la infamosa Lupe Y famosas del barrio Es su aniversario ¡Ya se va! El famoso es un gusto Y un placer en devolverte a ver Por eso quiero que nos des a conocer ¡Todo esto aquí a chamacos! El sonido magia Gallo Papi Riga El chico de amarillo ¡Chambacú! Para el gladiador Raúl Vergara Sonido Magia Mi compadre Mario Mendoza Que nos acompaña en este programa